Una batalla pues complicada, ¿no? Un experimentado Black Terry, pues vamos con una colmillada que te saque el resultado. Sí, claro. Ya había enfrentado al señor Black Terry en otras ocasiones. Nunca lo había enfrentado así de cabrón, la verdad. Sé que el señor es una leyenda, por algo es una leyenda, por algo todavía está luchando. La verdad es que se merece todo mi respeto. No pensé encontrarme con un Black Terry así de fuerte, la verdad es que cada cabezazo, cada golpe, no, me ardía. Pero como no tienes idea, la verdad creo que son de esas ocasiones que me quedo con una enseñanza grande. Y lo único que me extraña de todo esto es el por qué me fabuleó, por qué me quitó la máscara. Yo pienso que si hubiera seguido así con ese ritmo, yo hubiera caído sin necesidad de esto. Pero pienso que psicológicamente él sabe de la capacidad de Toxin, que está fuerte, pero tuvo que recurrir a esas cosas. Y es lo único que creo que decepciona de este encuentro. Me pudo haber ganado bien, yo creo que sí seguía en ese ritmo. Pero ni modo, pasó así, me tuve que fabulear, me rompió la máscara, me la quitó. Ya son cosas que uno no puede hacer nada. Un regreso que da aquí en la Arena San Juan después de tu lesión, pero te está costando un poco de trabajo, ¿no? Vienes de perder hace unos días con Dragon Bait, hoy te toca perder con Black Terry. Un regreso que por ahí empieza a costar un poco de trabajo en la carrera de Toxin. Sí, la verdad es que sí. Siempre he dicho que más que una caída, más que ganar, lo que importa es el desempeño de uno arriba. Obviamente yo vengo a ganar, en ocasiones no se da como ahorita. Por terceras cosas, por un foul, por la máscara rota, me ganan. La semana pasada me ganan con un castigo muy fuerte. Está bien, es de lo que Toxin tiene que ir aprendiendo poco a poco para regresar, colocarse más fuerte que nunca y ya no tener caídas. ¿Cómo mentalizarse para recibir tanto castigo tan fuerte? En un momento creímos que te podías zapar el brazo en ese castigo, Black Terry. No, 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 me duele. Me duele como no tienes idea. Total parece que Black Terry me estudió más allá de lo normal. Estaba entrenando pesas y justamente en este brazo tuve un estirón, tuve ahí un daño en el músculo y tal parece que él sabía por dónde agarrarme. Estuve a punto de rendirme. Mi cuerpo decía que sí, mi corazón decía que no, que no me rindiera. Y pues desgraciadamente tuvo que ser así, con un foul, con una quitada de máscara, con un error con el referee, así tuvo que ser. Y ni modo, me fui decepcionado porque lo esperé de todos, menos de Black Terry. Tú mismo lo dices, se mete con tu máscara, aparte te faulea el referee, cuenta las tres palmadas. Pero Black Terry, más allá de todo, a esta victoria se va contento por el resultado, también por el rival que hoy le tocó. Creo que sí, creo que Toxin viene trabajando bien. También, obviamente, lo que tú me decías, vengo regresando de una lesión de seis meses y luego, luego regresando de esa lesión, me llama Conan, podemos trabajar en triple manía, me llaman todos los promotores y tengo trabajo porque saben de la capacidad de Toxin. Mi abuelo me dijo, trabaja en quien quieres ser y aunque te ausentes, siempre va a estar tu lugar. Y ahora estamos en eso, desgraciadamente, le tengo que volver a chingar. Y la verdad es que no estoy, no me quiero enconchar, quiero seguir teniendo rivales como Black Terry, como Dragon Ben, como todos ellos, que me pongan ahorita voy a sacar luchas buenas como estas. Desgraciadamente, ahorita el final no me favoreció, pero la gente sabe que todo esto va dedicado para ellos. Hace un año, bueno, casi hace un año, le quitas la máscara, puede estar en esta misma arena y ahora regresas. ¿Cuál es como tu sentimiento de regresar después de ese año, de haber quitado ese gran triunfo y bueno, enfrentar a rivales tan duros, que bueno, más allá de derrotas, victorias, pues bueno, bajas más lastimado que de lo normal. Sí, la verdad es que no sé si el día de mañana pueda aguantar la lucha que tengo contra el Diablo, o justamente mañana me toca con el Diablo en zona 23, en un estilo que marcó mucho mi carrera, en un estilo muy duro, yo creo que lo que viví con Black Terry solo es un preámbulo de lo que mañana voy a vivir con el Diablo, así que ahorita no me queda nada más que descansar. Obviamente mi cuerpo se tiene que acostumbrar otra vez a las caídas, a los derribes, a los vuelos, a los golpes, esto, a la sangre que mucha gente en ocasiones dice son cápsulas, es sangre, es pintura, lo que sea, pero no, la verdad es que se pierde mi líquido vital y estoy mal todo el día, entonces ahorita no me queda nada más que regresar a mi casa, bañarme con agua calientita, irme a la cama y reposar para mañana, no hay de otra, si quiero retomar mi camino va a ser así y está bien, porque así es como quiero regresar, yo no quiero regresar con cosas compradas, yo no quiero regresar con que los promotores me acomoden, yo quiero chingarle así como empecé, porque yo siempre le he dicho, yo no tengo problemas de llegar como un triple manía, un pre-show, yo no tengo problemas con eso, porque el día de mañana ya no voy a ir en un pre-show, ya voy a ir en una lucha del cartel y así va a ser en todas las promotoras, yo no tengo problema con eso, le voy a chingar, porque Toxin está para eso, está para cosas fuertes y eso lo va a ver la gente, vamos a retomar el nivel, sigo contando con ustedes y van a ver lo mejor de mí. Hoy te toca descansar y bueno te vas a dejar un poquito de descansar, pero Black Terry ya también puso en la lista o en la mira, tanto a Lático como a Toxin. Sí, la verdad es que el respeto que tengo hacia el profesor Black Terry es porque para mí es el profesor que más revolución ha tenido, yo veo a los demás profesores que ya solo se quedan en el estilo clásico y creo que él ha sido el más actualizado, el que más se prepara para estar al día, entonces por eso tiene mi respeto, porque muchos promotores contratan a los profesores para que vayan y den luchas de exhibición, luchas de llaveada y todo, que uno también está preparado para eso. Pero ver un Black Terry actualizado, metiendo castigos de mi camada, metiendo el ritmo de mi camada, obviamente que me sorprende y por eso lo admiro. Desgraciadamente te digo, no sé por qué me tuvo que faulear, no sé por qué me quitó mi máscara, eso me deja muy desconcertado y es con lo que me voy ahorita, me hubiera gustado, me hubiera gustado si perdía, perder bien, perder con una llave, perder con un castigo que estuve a punto, pero no así, desgraciadamente yo creo que mentalmente Black Terry sabe de mi capacidad y sabe que le pude haber ganado, entonces me quedo con eso, si el día de mañana hay una revancha, adelante y si no, pues ya Lático sabrá qué va a hacer con el profe. Muchas gracias.